¿Qué viene para Nicolás Petro tras renunciar a colaborar con la Fiscalía? La nueva defensa de Nicolás Petro aseguró estar lista para enfrentar todos los argumentos acusatorios que prepara la Fiscalía. Nicolás Petro y sus intenciones de colaborar con la Fiscalía duraron poco. El procesador aseguró que desde el ente acusador quería manipular su proceso para convertirlo en un arma que usarían contra su padre. El presidente Gustavo Petro, ahora sin beneficio deberá preparar sus argumentos para defenderse en juicio. Hoy inicia la lucha de mi vida. Sabía que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron. Me ha presionado con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el huérdugo, señaló Nicolás Petro Burgos en sus redes sociales. Con las declaraciones de Petro Burgos también finaliza el proceso de colaboración que él mismo había solicitado ante la Fiscalía del pasado 3 de agosto. Ese día se comprometió a entregar documentos, audios y evidencia técnica del entramado que lo tiene imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. De ese modo, el exdiputado del Atlántico podría abstenerse a entregar evidencias sobre los dineros irregulares que, según dijo, habrían ingresado a la campaña presidencial del pacto histórico y de la violación de los topes electorales en la contienda que llevó a su padre a la casa de Nariño. La Fiscalía, por su parte, decidió erradicar el escrito de acusación, todo el dossier de pruebas, contra Petro Burgos ante los juzgados penales del circuito especializado de Barranquilla. El juez del Centro de Servicios de Barranquilla, en asignación automática, designará al juez que adelantará el juicio contra el señor Nicolás Fernando Petro Burgos. Es ante ese juez que la Fiscalía General de la Nación presentará todas las pruebas que posee en el respectivo juzgamiento, señaló la Fiscalía en un comunicado. Petro Burgos se encuentra bajo libertad condicional en Barranquilla y su nuevo abogado, Estigo en Arteaga, aseguró que la defensa está lista para enfrentarse a los argumentos acusatorios de la Fiscalía. Hay que recordar que Petro Burgos reconoció que recibió dinero del narcotraficante Samuel Santander López Sierra, conocido como el hombre Marlboro, y el contratista Alfonso Turco Insaca, que fueron a parar a las arcas de la campaña presidencial de su papá, Gustavo Petro, sin ser reportados ante el Consejo Nacional Electoral CNE, como lo ordena la ley. Además, la Fiscalía detalló que el niño es mandatario junto a su ex esposa. Al parecer, estaban lavando dinero desde 2021 a través de una fundación llamada Conciencia Social, con la que habrían hecho contratos por un valor mayor y contratar a personas cercanas para que hicieran labores mínimas y quedarse con el dinero de los contratos y parte de los sueldos. ¡Gracias!